Se trata, sin lugar a dudas, de una de las cantantes más talentosas de su generación en nuestro país. Y es que Ángela Leiva ha sabido muy bien de qué manera ganarse el cariño del público que la sigue desde hace años. Esta vez, fue noticia debido a lo que contó en una nota con socios del espectáculo, el ciclo que llevan adelante Adrián Pallaras y Rodrigo Luzich a través de la pantalla de Canal 13, donde los famosos se encargan de confesarse frente a los televidentes. Allí, hizo referencia a los problemas que ha tenido que enfrentar y abrió su corazón como nunca antes. Todos, alguna vez, creo que pasamos por una situación así. No es lindo, para nada. Entiendo que hay gente que sí requiere de ayuda. Yo, por suerte, nunca llegué a un estado de necesitar ayuda, comenzó diciendo. Sí, obviamente, hago terapia y todo. Tuve esa suerte de encontrar tanto en mi vida privada como en el escenario, y con mi público, encontrar ese apoyo. Esa situación de entender que uno es una persona más allá de ser una artista y muchas veces un producto para los empresarios, aclaró. Inmediatamente, Ángela Leyva decidió ir por más. Está bueno y me gusta que las chicas estén contando lo que les está pasando. Las veces que yo estuve un poco mal preferí callarlo o no decirlo. Me parece que es de valientes decirlo a cámara, lanzó la artista. Es una nueva experiencia y estoy aprendiendo mucho. Esta versión la tenía muy adentro mío y estoy disfrutando de esta experiencia nueva, sentenció en torno a nuevo desafío que tiene por delante y que está relacionado con la versión teatral de School of Rock.